Debido a las ondas tropicales que afectarán el país, se pronostican lluvias durante esta semana. Por ello, se podrían registrar inundaciones. Ante esto, el Instituto de Defensa del Consumidor recomienda a la población evitar hacer uso de caponeras y motocicletas durante las precipitaciones que darán lugar a inundaciones, así como evitar cruzar en lugares donde puede ocurrir una tragedia. Sí, según el ITEM va a haber, cuando se hacía 3, 4 y 5. Ya, por ejemplo, hoy en la mañana, se miró que el agua fue fuerte definitivamente. Tal vez dilató unos 20 minutos, calculo yo, 20 y media hora, pero ya se vieron realmente cómo fue la situación en algunos lugares. Principalmente a las personas que te la dan en caponera. Si te quiere traer en caponera, espera que pase la lluvia, espera que baje el agua, porque realmente tal vez dejo de llover aquí, pero sigue lloviendo arriba de Managua, en la media luna, y la corriente sigue siendo fuerte. Entonces, es importante que nosotros, primero, como usuarios, nos garanticemos nuestro traslado, nuestra vivienda, y que no nos desesperemos. Han habido casos que por traslajarse a su casa, vehículos que han querido pasar río, y ha habido un percance fatal, ¿verdad? Estemos precavidos. Las motos, por ejemplo, también, las motos son bien inestables en el sentido de una corriente fuerte, pues, definitivamente, si es un vehículo normal, cuando usted pasa una corriente, se te mueve ahora una moto. El pasado viernes, tras la lluvia que cayó en la capital, un joven y la mototaxi que conducía fueron arrastrados por las fuertes corrientes en el sector de Sabana Grande. Afortunadamente, logró ponerse a salvo. Este martes, durante la lluvia que cayó en horas de la mañana en Managua, ocurrió otro hecho similar en el sector de Linda Vista. El hecho fue grabado en video y compartido en las redes sociales. El hombre logró ponerse a salvo. El INDEX recomienda esperar que pase el agua, que baje en las corrientes, y continuar con un camino seguro a casa. Gustavo Ortega afirma que estas recomendaciones también aplican para los usuarios del transporte urbano colectivo. Al mismo tiempo, piden a los choferes tener precaución al momento de circular por lugares críticos. Pero también los buses que también del transporte urbano colectivo se han precavido, ¿verdad? Ahora que se está construyendo ese medio proyecto, que va a ser un medio proyecto exitoso, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia a la hora de pasar, porque puede ser que un puente pueda colapsar, puede ser que un cauce se desborde. Entonces, tienes que esperar, esperar que baje la lluvia y esperar que baje el agua para que pase. El INETER alerta sobre un escenario lluvioso tipo temporal que afectará a Nicaragua del 12 al 23 de junio. Informan que estas precipitaciones excesivas aumentarán el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en todo el territorio nacional.